El Sagunto, Juan Gó, saludito Amador, hay guardesagún. ¡Suscríbete al canal! ¡Rutita, rutita! ¡Castillo! El Mirador. ¡Rutita, rutita! ¡Uh, que te doy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te lo conocías, Julio? ¿Sí? ¿Y no nos lo has enseñado, cabrón? ¿Te lo conocías? ¿Te lo conocías? ¿Vale? 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 azulera. Esto se llama Loma Larga. ¿No te viste tú? Impresionante. Sí, sí. Qué pasada. Y empezar a un láser y empezar... ¡Hostia! Finca-Rincón de Gaussas, celda-trafo, la estación Gaussas. Todo ese agunto... Aquí se acaba el tramo común. Hay un bajador de este hormigonado. ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! Hay cookies ahí en medio. ¡Jajajaja! ¡Buenos días! ¡Cuidado, cafeta, cuidado! ¡No me hagas eso! ¡Eso es la feta, tío! Aquí vienen las colmenas de frente, ¿no? ¿Está destrozada? ¡Eso es la feta, tío! ¿Eh? ¡Ay, qué chula está! Esta está chula, sí que la conozco Sendo esa de las colmenas, la última vez que la bajé ya estaba hecha polvo Por aquí Esto precisamente lo que han hecho es abrirlo, tío Una cabaña del tío Tom Y es por dentro Van al mismo sitio los dos Bueno, entonces por ahí Hay que han puesto un colchón, nano ¡Ah, ah, ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué piedras más bien puestas! ¡Qué piedras más bien puestas están las hijaputas! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Creo que no es por ahí, eh Antes hemos ido por dentro del barranco ¡No, no! Y ahora se vuelve por arriba Si nos volvemos, llegaremos a la hora de almorzar Vamos por aquí, ya A las peñas de Guaita Subiendo a Guaita Empezamos a bajar Bajando de Guaita, puerto de Sagunta y a la izquierda Izquierda para abajo otra vez Seguimos track El paraíso, mira, también se llama esto el paraíso De la lesa de ahí delante hemos ido Sí, pero ahora vamos a coger un... Ahora a la derecha Aquí se han puesto piedrecitas, qué bonitas Y ya está La derecha La bajada ¿Ha visto la bajada? Esto lo hemos puesto mañana Sí, señor Estoy teniendo suerte con la vuelta, que hay bastante sombra. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!